Rotten Tomatoes no da calificación a las películas. Seguramente te has encontrado cuando sale una película por ahí, generalmente son películas populares, que salen este tipo de imágenes con el tomate podrido o el tomate fresco junto a un porcentaje. Rotten Tomatoes, para empezar, ellos no ponen ese número, sino que es una recopilación de otros periodistas acreditados que dan su aprobación o desaprobación a una película. Pues muchas personas piensan que este número es la calificación de la crítica de la película, es decir, que si tiene un 47%, pues la película tuvo justamente eso, un 47 o un 4.7 de 10, cuando la cosa no es así. Simplemente es como si les preguntaran, hey bro, ¿esta película like o dislike? Y si ponen, pues no sé, like es tomate aprobado, fresco, y si es dislike es tomate podrido, que es muy diferente y por poner un ejemplo, imagínense que a mí me preguntan, en una película pues yo le pongo un like, un tomate fresco, y en mi mente esa película tiene un 7, no tiene un 10, pero muchos críticos estamos de acuerdo en que esa película es un 7 y le ponemos un like, un tomate fresco. Pues resulta que al final la película tiene 80% de aprobación y la gente piensa, oye, esta película tiene un 8, pero resulta que los críticos le pusimos eso en base a que creímos que tenía como un 7, o sea que estaba arriba de la media o incluso un 6. Entonces no podemos decir que esa es la calificación de la crítica, pero sí es la aprobación. Y recuerda que la opinión más importante es la tuya.